Atención, una niña de apenas cuatro años murió esta madrugada en un hospital de Bogotá al que llegó al parecer con signos de violencia y maltrato. Según las primeras versiones, la pequeña habría sido dejada en el centro médico por un familiar que luego desapareció. Tatiana Gordillo tiene la historia a esta hora. Tatiana. Juan Diego, Mónica y televidentes, muy buenos días. Muy lamentable este caso que registramos desde el occidente de Bogotá. Al parecer habría sido la madrina de la menor quien la trajo hasta esta, la clínica del occidente ubicada en la localidad de Kennedy. Detrás de esas puertas de ese hospital hay funcionarios de la clínica, hay autoridades de la policía de infancia y de adolescencia quienes están a esta hora investigando ese grave caso de lo que sería al parecer la muerte de una pequeña de apenas cuatro años de edad en medio de un episodio de violencia. Todo por ahora, aclaramos, es materia de investigación. Sin embargo, hemos hablado con varias personas que han estado desde muy temprano en el hospital y nos han contado que la niña al parecer ingresó ayer hacia las 10 de la noche con un síntoma de broncoaspiración, pero inmediatamente al examinarla los médicos se percataron que tenía en su cuerpo varios signos de violencia, al parecer varios hematomas producidos por lo que serían golpes. Dicen algunos funcionarios con los que hemos hablado que al parecer o lo primero que se han dado cuenta estos funcionarios de los hospitales que este episodio de violencia no sería de esta noche, sino vendría de tiempo atrás. Ya las autoridades vinieron por el cuerpo de la pequeña y nos contaron también a Noticias Caracol que aquí al hospital llegó el abuelo de la pequeña, los padres y estuvieron acá hablando por varios minutos con las autoridades. El cuerpo de esta pequeña ya está a esta hora de la mañana en medicina legal. Nosotros aquí seguimos atentos al desarrollo de este grave caso de lo que repetimos sería la muerte de una pequeña de apenas cuatro años de edad en medio de un episodio de violencia.